Esta mañana de paseo con la gente me encontré al cartero y al lechero y al estudiante saludé en puertas y ventanas también reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi Viva la gente, la hay donde quiera que pase Viva la gente, eso que nos gusta más con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación habría menos gente difícil y más gente con corazón habría menos gente difícil y más gente con corazón gente de las ciudades y también del interior un montón de gente, sí cada vez mayor entonces me encuentro en una gran realidad las cosas son importantes, pero la gente los mata Viva la gente, la hay donde quiera que pase Viva la gente, eso que nos gusta más con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación habría menos gente difícil y más gente con corazón habría menos gente difícil y más gente con corazón ¡Gracias! ¡Gracias!